Para utilizar el modo privado en el Samsung Galaxy S5 Mini, vamos a bajar la barra de notificaciones y vamos hacia los ajustes. Buscamos modo privado y lo tocamos. Activamos el modo privado con el botón de arriba a la derecha y vamos a definir un método de seguridad. En este caso un patrón, vamos a hacer la letra N, vamos a continuar y luego la confirmamos nuevamente, continuar. Ahora definimos un pin alternativo de seguridad, en este caso 1984, siguiente 1984 y confirmar o aceptar. Y vamos a ver que se activa el modo privado. La próxima vez que por ejemplo ingresemos a la galería, podemos abrir una de las tres fotos que tenemos en este momento. Vamos hacia el menú, nos dirigimos hacia abajo de todo y tocamos en mover a privados. Vamos a ver que la próxima vez que ingresemos a la galería fuera del modo privado, no vamos a poder ver esta foto que pusimos como privada. No se olviden de revisar la descripción del video para enterarse de más sobre el Galaxy S5 Mini.